De regreso al Mega News, nuestra Elizabeth López tiene en exclusiva a la nueva sensación de la música contemporánea de mariachi. Santiago Alberto, quien debuta como cantante con amor de estudiante. Bienvenido, mi querida Eli, adelante. Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos y así mismo, como dice Nati, Santiago Alberto está presentando una colección de covers y dos canciones inéditas al estilo mariachi moderno, escritas por él. Y aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Santiago Alberto. De verdad, qué honor tenerte por aquí. Y bueno, las mejores vibras para ti en esta nueva etapa de tu vida. ¿Cómo estás? Gracias, Elizabeth. Un placer estar aquí. Vengo con mi guitarra y vamos a hablar un poquito más del disco y del nuevo sencillo. Por supuesto, y es que yo quiero contarle a nuestro querido público que el cielo hoy está de fiesta porque la persona que te impulsó en tu carrera artística fue tu mentor, pues el gran Juan Gabriel, ¿verdad? Que lo decimos y todos nos ponemos muy emocionados porque él fue la persona que quiso que tú fueras artista. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Sí, muy feliz, muy contento porque todo lo que hicimos, mi tío Alberto y yo, está realizando finalmente. Hace muchos años trabajando en esto y estoy muy contento ahora y vengo con la canción Amor de Estudiante, que es la primera sencilla del disco. Que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, que está precioso y bueno, yo quiero contarles también que el video de Amor de Estudiante ya lleva casi un millón de views en YouTube y está dirigido por el cineasta Pablo Corce, que dirige los mejores videos de hoy en día. Y bueno, lo que más me gusta de este video es que Juan Gabriel, pues fue la persona que te dijo cómo comenzar a cantar esta canción, te guió, ¿verdad? Y esas son las palabras de él específicamente, las que se oyen en ese video. Sí, me dio una guía, unas ideas de cómo hacer la canción y yo soy arreglista de música también. Yo escribí toda la música, el arreglo para el mariachi y junto a nosotros fue maravilloso. ¿Cuál fue ese consejo que te dejó el gran Juan Gabriel, que tú lo empleas hoy en día en esta nueva etapa como cantante y como artista? Pues de ser humilde y todo lo que hagas, hazlo con arte. Me encanta, bueno, me querría quedar conversando contigo muchísimo tiempo más y la verdad que no tenemos mucho tiempo, pero yo sí los invito a ustedes a entrar a ver este gran video Amor de Estudiante, que nos recuerda a todos la niñez, ¿verdad? Porque son canciones que oían nuestros padres y la verdad que te felicitamos muchísimo por este tesoro musical, porque hoy en día necesitamos música de este tipo. Sí, puedes ver el video en el YouTube, en mi canal Santiago Alberto, puedes seguirme en Instagram Santiago Alberto ESP y Facebook Santiago Alberto Oficial. Muchísimas gracias, cariño. Ahora nos vamos con Nati y luego me voy a quedar aquí contigo para escucharte, tocar esa guitarra. Ándale. Gracias, Santiago. Muchísimos éxitos. Gracias. Nos vamos contigo, Nati. Todo lo mejor para ti, querido Santiago. Gracias, Eli, por toda esa entrevista tan hermosa. Y bueno, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el Mega News. Regresamos mañana con más información.